No hay un corazón más doble que mi corazón Y sin embargo he tenido que vivir Como te lo estoy cantando Guapiando, guapiando He tenido que vivir, guapiando Cuando por primera vez de pequeño salí al barrio Yo tuve que darle a un m que ya me estaba guapiando Y cuando a la escuela fui a la hora del recreo Tuve que darle a otro nene una lección de boxeo Guapiando, guapiando He tenido que vivir, guapiando Después la primera novia, donde te juegas la vida O te rompes con el guapo, o ese guapo te la quita Después la apuñalada, traicionera sin medidas De tus mejores amigos y de tu propia familia Guapiando, guapiando He tenido que vivir, guapiando Señor Así es la vida Hay que vivir, guapiando Así es la vida, señores Hay que vivir, guapiando Así es la vida Hay que vivir, guapiando Bocando siempre, siempre buscando Tienes que vivir, guapiando Así es la vida Hay que vivir, guapiando Si te dan una mano para ayudarte Te dan la obra para quitarte Así es la vida Hay que vivir, guapiando Porque yo soy aquel Que lo viene todo Y no tiene que guapiando Así es la vida Hay que vivir, guapiando Parante, echando Siempre parante Y en la vida Progresando Así es la vida Hay que vivir, guapiando En la oficina En la factoría Buscando los pesos Siempre luchando Así es la vida Hay que vivir, guapiando Así es la vida Sí, señor Hay que vivir, guapiando Que no me venga con cuento Siempre he vivido, guapiando Sí, señor Hay que vivir, guapiando Si el rico lo tiene todo Y vive de los preocupados Sí, señor Hay que vivir, guapiando El pobre no tiene nada Vive su vida buscando Sí, señor Hay que vivir, guapiando Buscando los pesos Por lo que quiera Tiene que vivir su gato Sí, señor Hay que vivir, guapiando Por eso Por eso nuestra raza Siempre parante Y sigamos progresando Sí, señor Hay que vivir, guapiando Dense las manos Dense las manos Sigan siempre luchando Sí, señor Hay que vivir, guapiando Así es la vida, señores Hay que vivir, guapiando Guapiando, guapiando Siempre luchando Hay que vivir, guapiando Buscando los chavos Los pesos parantes Hay que vivir, guapiando Hay que vivir la vida Hay que vivir, guapiando Hay que vivir, guapiando Hay que vivir, guapiando Buscando donde quiera Y guapiando Hay que vivir, guapiando Siempre, siempre luchando Hay que vivir, guapiando Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!